Amigos, amigas, buenas noches nuevamente. Ya que estamos hablando de Donald Trump y que ya parece cuestión de tonterías nada más para que se le confirme la nominación del Partido Republicano para las elecciones generales de noviembre. ¿No fue el presidente Enrique Peña Nieto el que dijo en su momento que no le iba a hacer el caldo gordo y que por eso no le contestaba a las ofensas contra los mexicanos y contra México, esas ofensas con las que inició su campaña Donald Trump? Bueno, pues también el presidente de México tiene que dar respuestas a los mexicanos porque temo, señor presidente Enrique Peña Nieto, que su viraje, su cambio de actitud de su gobierno para responderle a Donald Trump, sus cambios en la embajada, son cambios que son muy cortos y llegan demasiado tarde, señor presidente. Presidente, usted que pensó seguramente como muchos que Donald Trump era un imbécil, pues les demuestra que ni tan imbécil ni tan payaso. Mucho tiene que decir, señor presidente, ahora que si usted se va a esperar nuevamente para no hacerle el caldo gordo a Donald Trump, tal vez la próxima vez que lo vea tenga que decirle así, como le habla a usted a los presidentes de acá de Estados Unidos, señor presidente, de tú a tú. A ver quién resulta el imbécil.